Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos a mi blog semanal, donde les voy contando parte de las aventuras que nos pasan. Y pues, ¿qué creen? Entre las aventuras, no pueden escuchar mi voz, con trabajo puedo hablar. Tengo mi muela adolorida. Y yo, ¡oh! Sí, ya hay hasta el lunes, o sea, estamos hoy domingo en la tardecita. Mañana lunes tengo cita con mi dentista. Y pues, tengo miedo. No sé si ustedes lo saben, pero a mí me da mucho miedo los dentistas. De por sí, ¿eh? De chiquita. Pero afortunadamente tengo al mejor dentista del mundo. Y, ¡ay! Es un excelente médico, la verdad es que me atiende muy bien. Y pues, ya eso me da confianza, tranquilidad, entonces pues voy a ir con él. Ay, me voy a tomar mi fotito para que lo conozcan y lo vean. Y pues, no sé qué sea, porque es que la muela se me rompió. Pero no se me rompió ahorita, se me rompió hace ya varios meses. Entonces, no me había estado dando molestia. Y yo dije, ¡ay! Pues no, no tiene nervio. Entonces, pues ya. Pero no, ya me empezó a molestar mi diente. Entonces, ya me agarró el dolor hasta los oídos, la cabeza. Y de repente como que se agudiza y de repente pues se calma y así he estado. Pero fue cuestión ya de estos últimos días, ¿no? Entonces dije, ya, voy a hacer mi cita. Y pues ya, mañana lunes me van a atender. ¡Oh! ¡Qué miedo! Y yo lo quería compartir con ustedes. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿A ustedes les dan miedo los dentistas? Por favor, que me escriban en los comentarios, ¿eh? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es miércoles. Pues les cuento. Sí me quitaron mi muela. De hecho, me la quitaron el lunes que tuve mi cita con el dentista. Y pues por eso no he grabado nada. Hasta hoy miércoles que ya estoy mejor. De hecho, todavía estoy un poquito así como que inflamada así de este lado. Cuando vine del dentista el lunes, agarré y estaba yo así como que entumida porque ya saben que cuando te van a quitar tu muela te ponen un montón de inyecciones. Bueno, en mi caso, les voy a platicar así rápido. Mi muela estaba infectada. Así es. Entonces, obviamente, al ponernos la anestesia no agarraba. Entonces me tuvieron que poner directamente. Casi, casi la sentí como que en el nervio. Así como que ¡Waah! Pero pues fue porque la muela estaba infectada. Entonces, pues, este, a pesar de todo, yo pensé que me iba a quedar el cachete así, ya saben, así como que ¡Waah! No lo sé. Y yo ¡Ay, me dolió! Pero nada, todo súper bien. Les digo que tengo al mejor cirujano del mundo. Los que quieran, si quieren, en serio, ¿eh? Me mandan inbox o WhatsApp. Les paso el teléfono para que lo contacten porque es buenísimo. Pero bueno, el caso es de que llegué ese día y saqué mi celular así como que, bueno, vamos a grabar. Así como que saqué. Grabé. Se los voy a poner para que vean. Porque sí, estaba así como que muy hinchadito la parte, este, en izquierda. Estaba yo, no sentía yo ni los labios. No sentía el cachete. Hasta por aquí tenía yo en tu vida todo, todo, todo. Y, este, y sí me quedé así como que ¡Uuuh! Esta noche, obviamente, pues, solamente pude cenar mi geratinita. Y pues ya. Pero pues ya al día siguiente, el martes, fue así como que desperté. Pude dormir bastante bien. Sí estaba yo adolorida, con el cachete todavía inflado. Y me sorprendió mi mamita porque me preparó una deliciosísima sopita. También les grabé un fragmentito de video para que vean y para que se les antoje. Porque fue una sopita deliciosa de arroz que tenía brócoli, zanahoria, coliflor. Tenía pedacitos de pollito. Así todo, todo, todo súper consentida. Mamita preciosa. Te mando besitos y abrazos. Gracias por consentirme. Mi postre era una gelatilita igual de uva. Entonces, ya saben, así súper bien me he dejado consentir. Y lo único que sí digo, ¡ay sí! La ventaja de, de cómo se llama, de que te quiten una muela es que, miren, ¡Mmm! El médico recomienda comer cosas heladas. Entonces, pues, pues sí, me estoy dejando consentir con estas paletitas deliciosas. Ya comí de todos los sabores. Entonces, así como que disfrutando esta partecita. Ya hoy miércoles ya puedo hablar un poquito mejor. Por eso es que les estoy grabando. Y pues yo, ya saben, quería compartirlo con ustedes. Así que yo sigo comiendo mi paletita. Y déjanname consentir. ¿Qué tal, eh? Hola, amigos, ¿cómo están? Pues fíjense que Mariam acaba de comprarse sus crocs, sus zapatitos. Vean eso. ¿De qué color es? ¡Hacha pink! ¡Rosa pink! Aquí están. Y ella eligió el rosa porque la cenicienta tiene vestido rosa. Cuando le hacen sus vestidos a los ratones, son de color rosa. Y también eligió, ¿qué otro color? ¡Azul blue! Porque el vestido de cenicienta, ¿de qué color es? ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué tal con ella? Y su mamá que no deja de consentirla. ¿Verdad, Mariam? ¡Chí! Muy bien, pues ya nos vamos. Solo queríamos compartirles esta emoción de sus zapatitos nuevos de Mariam. Diles adiós a nuestros amigos. ¡Azul! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Ahorita estamos en el vuelo libre de nuevo. Pero ahora estamos con los búhos pigmeos. Y es que como ustedes saben, nosotros tenemos un programa de rehabilitación de búhos pigmeos. Y pues estamos grabando un video para compartir con ustedes parte de nuestra experiencia como biólogos al cuidar de estas hermosísimas aves. Como son nocturnas, pues el video lo hicimos casi casi al anochecer. Y ahorita ya nos agarró la noche, ya vamos a entrar. Pero mírenme, estoy así de que... ¡Ay, se me fue! Estoy así de que ¡ay, calor, calor, calor! Pero pues todo lo hago por ustedes, ¿eh? Con tal de compartirles estos momentitos en mi vlog semanal. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Les gustó? Si no lo vieron, ya saben, les dejo el enlace para que vayan a verlo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí, aquí terminado de maquillarme, ya para la transmisión en vivo. Hoy es sábado, tenemos transmisión en vivo a las 11 de la mañana, como todos los sábados. Ya estoy así, miren, ya ha empezado la transmisión, mi maquillaje todo pálido, pero ya estoy así como que derritiéndome, ya estoy sudando. ¿Qué tal? Con mi disfraz de maléfica. ¡Ay! ¡Ay! ¿Vieron eso? Se desprendió el cartel de Happy Halloween. ¡Ah! Me asusté. Es que, ¿saben qué? Nos han estado espantando aquí en la casa. No lo sé. ¡Ay ya! Mejor me lo quito de la cabeza porque sí. Luego me pongo muy nerviosa cuando pasan cosas. Me han estado apagando la luz. Luego me, este, me prendieron la tele. Entonces así como que, qué miedo, me han estado pasando cosas. Y ahorita, miren, se zafó el letrero de Happy Halloween. ¡Qué miedo! Pero bueno, estoy haciendo este clip de video porque quiero mostrarles. Tenemos regalitos de verdugas, calhacks. Aquí están. ¡Yay! Me encantan. Están hermosísimos. Son unos pines para ustedes. Miren acá. Voy a mostrarles uno, ¿ok? Porque son bastantes, son varios. Entonces no quiero así como que, miren este. ¡Qué hermoso está! Me encantan. A ver, vamos a secar otro. O sea, me va a dar algo. O sea, lo oscuro. ¿Vieron eso? O sea, yo no lo moví, no lo toqué. Se cayó al piso. Les digo, les digo que nos están espantando acá. Pero bueno, sigo, continúo mostrándoles los regalitos que tenemos de verdugas de Hacks. Síganos en sus redes sociales. En su Facebook e Instagram. Miren, son de fantasmitas. Están hermosísimos. Aquí hay otro, miren. Me encantan. Bueno, ya se los estoy mostrando. Ya vieron todos. Estoy de que no, que rapidísimo. Y ahí está. ¿Cuál es su favorito? Que me escriban en los comentarios. Y el próximo sábado, así que estén muy pendientes. A las 11 de la mañana vamos a hacer la transmisión en vivo. Donde vamos a dar estos regalitos. Va a ser una mecánica muy sencilla. Así que participen. Y apóyennos con sus likes. Si es primera vez que nos ven, pues que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet. Nuestro Facebook e Instagram, Mariposas Evenus. Y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en la transmisión en vivo. Ay, miren, ya me estoy derritiendo. Ya mi distra se me está cayendo en pedazos. Yo soy la bióloga Yara. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.